Hola chicos, buenos días, la clase de hoy va a ser sobre inyectables, el conocimiento de vías de administración de medicamentos intramuscular, endovenoso, subcutáneo y ¿alguien sabe qué significa SD? ¿Se acuerdan? ¿Cuál más falta? Les he mencionado tres vías de administración de medicamentos intramuscular, endovenoso, subcutáneo. ¿Se acuerdan cuál era el último? Intradérmico. Muy bien, intradérmico o subdérmico que son sinónimos, no es lo mismo. Muy bien, y la preparación y exceso de vías endovenosas, ¿no? Entonces vamos a hablar de inyectables y luego de venoclisis. Pero para esto tenemos que saber la definición de inyectables, ¿qué cosa es un inyectable? Y un inyectable es una forma farmacéutica, ya sea líquida o semilíquida, la cual es estéril, no tiene ninguna bacteria, ningún microorganismo, la cual está constituida por uno o más medicamentos, los cuales estos medicamentos están disueltos o puestos de una manera homogénea. ¿A qué me refiero con manera homogénea? De que está todo, mejor dicho, mezclado de manera adecuada. Homogénea es que todo está igual, ¿ya? Y esto está destinado a poder suministrarlo por diferentes vías, como les había mencionado. Tenemos cuatro vías en las cuales ustedes nunca se tienen que olvidar, chicos, ¿ya? La intramuscular, miren, la intramuscular, miren esta imagen, mi aguja está recta en 90, en ángulo de 90 grados y llega hasta el músculo, por eso se llama intramuscular, llega el músculo. Luego tengo la subcutánea, la cual va a llegar a mi tejido subcutáneo, o sea, a la grasa, tejido celular subcutáneo es grasa, chicos. Miren mi aguja, ¿en qué ángulo está? Ángulo más o menos, ¿de cuánto? ¿De cuánto creen que está ese ángulo? 45 grados. Muy bien, 45 grados. Entonces, y esta subcutánea llega al tejido subcutáneo. Luego tengo la intravenosa o endovenosa, cualquiera de las dos formas están bien dichos, chicos. La cual va a la vena, como su mismo nombre lo dice, intravenosa, ¿ya? Miren, aquí está mi venita. Y miren el ángulo. Mi ángulo es menor, normalmente suele ser 20, 15. Y luego tengo la intradérmica, que según los libros es a cero grados, ¿ya? Tiene que ser lo más pegado posible. ¿Por qué? Porque esto solo llega a la epidermis, chicos, a la epidermis. ¿Ya? Entonces, como les había comentado, tenemos tipos de inyectables y les he dejado, les he puesto, mejor dicho, un video para que ustedes puedan ver cómo, cuáles son. Y no se olviden, ¿ya, chicos? Hay muchos tipos de inyectables. Los más frecuentes, de acuerdo a la profundidad y a la estructura donde se colocan, son los intradérmicos, los subcutáneos, los intramusculares y los endovenosos. La vía intradérmica se utiliza para algunos medicamentos, vacunas o pruebas diagnósticas. Se puede hacer en el hombro o en el antebrazo. Se utilizan jeringas muy pequeñas, como esta, con agujas muy chiquititas. Una inyección subcutánea se inyecta justo por debajo de la piel, en la grasa, entre la piel y el músculo. Algunos ejemplos de medicamentos que pueden inyectarse a nivel subcutáneo son, por ejemplo, hormonas en tratamientos de fertilidad, insulina en pacientes diabéticos, hormonas de crecimiento para los niños que lo necesitan. Generalmente, se aplica alrededor de los niños. Las inyecciones intramusculares se aplican directamente en el músculo, generalmente en las nalgas. Se puede usar para medicamentos como antibióticos o medicamentos para el dolor. Las inyecciones endovenosas se aplican para ciertos medicamentos, como algunos antibióticos o suero en el caso de pacientes deshidratados. Hay dos tipos de administraciones endovenosas por la venda, en bolo y en infusión. En el caso de las administraciones de endovenosos, en bolo, se utiliza una jeringa como esta y se coloca todo en un solo procedimiento que puede durar entre 1 a 30 minutos. En el caso de la infusión, se utiliza un suero como este y en el suero se coloca el medicamento para que vaya cayendo gota a gota de acuerdo a la indicación de tu médico. Recuerda que los inyectables deben de ser colocados por personal de confianza, capacitado, porque si no, pueden producir hematomas, infecciones o hasta complicaciones más severas. Si necesitas un inyectable, tíelo por gotus. Listo, chicos. Muy bien. Entonces, nosotros también para poder administrar un inyectable, tenemos que tener ciertas consideraciones. Y aquí están los famosos cinco correctos, como se dice su teoría. ¿Y a qué me refiero con los cinco correctos? En primer lugar, el paciente correcto. En segundo lugar, medicamento correcto. En tercer lugar, dosis correcta. En cuarto lugar, hora correcta. Y en quinto lugar, la vía correcta. Ya, chicos. Hay que tener muy en cuenta estos cinco correctos. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante tener esto? Para evitarnos problemas a futuro. Tenemos que verificar, en primer lugar, de que el paciente a cual le vamos a administrar, por ejemplo, un nucleofenaco o una dexametasona, metasona, sea ese paciente que lo necesite, en verdad. O sea, de que sea él y no sea otro paciente, al cual nosotros nos podemos confundir. En segundo lugar, que ese medicamento sea el que él necesita. Que la prescripción médica, que la receta médica, diga para el paciente tal y este medicamento. ¿Ya? Dosis correcta. ¿A cuánto le tengo que dar de ese medicamento? A la hora correcta. A la hora que le toca ese medicamento. Es inyectable. Y por la vía correcta. No. ¿Por qué? Porque hay medicamentos los cuales son específicos para vida endovenosa. Hay medicamentos específicos para intramuscular. Entonces, no podemos cometer esos errores. Tenemos que verificar bien, en los mismos frasquitos que dicen, en qué vía se puede administrar ese medicamento. ¿Ya? Y también mucho depende de la receta. Donde dice, es intramuscular o endovenoso. Pero nosotros también debemos verificarlo. ¿Por qué? Porque puede dar la casualidad de que el médico, el cual ha prescrito esa receta, se pudo haber confundido. ¿Ya? Y por ejemplo, me dice, que le apliquen dexametasona y clofenaco a un paciente vía subcutánea. Y obviamente nosotros vamos a poner una vía subcutánea. No se puede poner esos medicamentos vía subcutánea. Tiene que ser intramuscular o endovenosa. Entonces, siempre no está de más verificar, chicos. ¿Cuáles son los pasos que nosotros tenemos que realizar de manera obligatoria antes de aplicar algún inyectable? En primer lugar, vamos a pedir la receta médica y la indicación. ¿Ya? Verificar si el medicamento está prescrito y la fecha de vencimiento. Importante, chicos. Nunca se pueden olvidar, mirar, o mejor dicho, verificar si es que el medicamento está prescrito y su fecha de vencimiento. ¿Ya? De esa manera se van a ahorrar muchos problemas legales. Ustedes, porque ustedes, así ustedes digan, pero es el medicamento que me dio a la farmacia y lo acabo de comprar. No. Ustedes tienen la obligación de verificar que en verdad ese medicamento esté prescrito y que no esté vencido. ¿Ya? Luego informamos al paciente sobre el procedimiento. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden realizar ningún procedimiento sin avisarle al paciente, sin decirle qué cosa van a hacer con él. Porque, mira, el paciente está tranquilo y de la nada usted le agarra la aguja y le pinchan. El paciente va a decirle, o sea, ¿qué? ¿Qué está haciendo? No me ha dicho nada. Tiene que decirle, señor, buenos días, señora, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy el médico el cual le va a aplicar un medicamento el cual le han prescrito. Está en su orden médica. ¿Ya? Este medicamento se lo voy a administrar vía intramuscular en la nalga o va a ser a la vena. Así que, por favor, necesito que esté tranquilo para que pueda administrar de manera correcta. Y el paciente, obviamente, va a decir, ok, doctora, ok, doctor, no hay problema. ¿Ya? También preguntarle a este paciente, señor, usted es alérgico a algún medicamento, no vaya a ser de que el médico el cual ha prescrito esta receta no le preguntó, no le hizo esa pregunta. No le dijo, ¿es alérgico a algo? Y, por ejemplo, sí, le dice, sí, doctor, soy alérgico a los aines y le ha prescrito un aine. Ahí el error es también para ustedes, ojo, por no preguntar. Entonces, siempre tienen que preguntar, chicos. Luego, ¿qué hago? Me lavo bien las manos. La sepsia. Tenemos que hacer la adecuada sepsia. Luego colocamos nuestro campo y el material el cual vamos a utilizar para el inyectable. Luego vamos a determinar la zona donde vamos a colocar la inyección y vamos a realizar la antisepsia en la zona de aplicación. Vamos a agarrar alcohol y una torunda de algodón y vamos a limpiarlo en forma de alcohol. Y, finalmente, inyectamos la medicina. ¿Ya? Entonces, chicos, acá les he puesto un video de asepsia y antisepsia para que ustedes puedan diferenciar bien estos dos conceptos porque, ojo, estos dos conceptos son pregunta en cajón de parcial. ¿Ya, chicos? Es muy importante que se lo ponen también, que tengan esos conceptos bien claros para que su parcial pueda responder de manera correcta esas preguntas. Vamos a empezar. Bienvenidos al canal de Celadores Online. En este video os hablaré del concepto de asepsia y antisepsia. La asepsia es el conjunto de técnicas que garantizan la ausencia de materias ésticas, es decir, materias sucias o de microorganismos que ocasionan enfermedades. Para evitar la contaminación y conseguir una adecuada asepsia, se pueden utilizar técnicas quirúrgicas adecuadas, esterilización del material quirúrgico, uso adecuado de la indumentaria y la utilización de los EPIs. La antisepsia es el método que consiste en combatir o prevenir padecimientos de los nutriciosos, destruyendo los nutriólogos de los caos. Para ello, se utilizan compuestos químicos destinados a inhibir o destruir los microorganismos patógenos. Cuando los productos genicidas utilizados pueden aplicarse sobre la piel y tejidos vivo, debido a su baja toxicidad, estaremos utilizando antisepsia. Como pueden ser los compostos de dados, los alcoholes, la cloroxidina, la oxigenada, etc. Si, por el contrario, las sustancias químicas utilizadas para la destrucción de los microorganismos patógenos, excepto las esporas, se aplican sobre material y animal, ya son superficies, espacios, ambiente, aparatos, sujetos, instrumentales, etc., estaríamos aplicando tres infestantes, como son los compostos de cloro, los aldeídos y los fenómenos. Los antisépticos y los desinfestantes tienen el mismo objetivo, pero diferente indicación. La esterilización es el proceso atrofiado para lograr una adecuada sesión, por el cual se distribuye y elimina cualquier tipo de herida microbiana, incluida las esporas, ya sea mediante métodos físicos o químicos. La desinfección es el procedimiento de antisépsia, que consiste en la destrucción de todos los microorganismos patógenos, alterando su estructura, excepto las formas de resistencia, existentes en objetos y superficies. Se puede realizar por métodos físicos o químicos. La acción conseguida por la desinfección se denomina antisépsia. Listo, chicos. Entonces, creo que este video ha sido muy claro, pero para reforzar nuestros conocimientos tenemos que acordarnos que la asepsia son el conjunto de técnicas las cuales van a hacer qué cosa? Que haya una ausencia de microorganismos los cuales pueden causar alguna enfermedad. ¿Y qué cosa incluye el concepto de asepsia? La preparación del equipo, la instrumentación, el campo de operaciones, el lavado de manos, etcétera, ¿no? Mediante los mecanismos de esterilización y desinfección. Mientras que por el otro lado tenemos la antisepsia, el cual aquí nosotros vamos a usar sustancias químicas para poder inhibir o reducir el número de microorganismos de la piel. También podemos reducir el número de microorganismos de las membranas mucosas o reducir microorganismos de tejidos abiertos a un nivel en el cual no generen infección, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? El alcohol, el yodopovidona. Luego tenemos el equipo de venoclisis, ¿ya? La venoclisis es un procedimiento el cual se lleva a cabo para poder obtener una vía venosa, ¿ya? O sea, cada vez que ustedes escuchen menoclisis van a decir, ah, esto se aplica a vía endovenosa. Entonces, durante este procedimiento, lo que nosotros hacemos es cateterizar una vena, ¿ya? La cual se va a realizar de diferentes maneras si es que se realiza tratamiento, ya sea de corta o larga duración, depende mucho de eso, ¿ya? Obviamente, se realiza por indicación médica y se debe realizar un personal adecuado, entrenado, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta vía, o sea, administrar un equipo de venoclisis requiere cuidados desde antes, durante y después del efectuado para así poder evitar complicaciones, chicos, ¿ya? Para nosotros poder colocar una venoclisis es necesario utilizar una aguja, ojo, acuérdense de eso, que también va a ser seguro, pregúntale cajón en su parcial. ¿Qué cosas, qué partes o qué materiales voy a necesitar en mi venoclisis? Es aguja, bránula, o el scalp vein, que es la famosa mariposa, la cual acá vamos a pinchar una vena y una vez colocada esta, vamos a conectarla al equipo para poder utilizar la vía endovenosa. Equipos utilizados, ¿cuáles son? ¿Qué voy a usar? Agujas de diferentes grosores y longitudes, dependiendo, obviamente, del paciente, voy a ver cuál necesita. Bránulas de diferentes grosores y longitudes, jeringas de diferentes capacidades, equipo de venoclisis, llaves de doble o triple vía, ligaduras de G, ¿ya? Entonces, como les había mencionado, ¿no? Hay tipos de agujas, los cuales nosotros debemos considerar según el grosor y la longitud. Tenemos la de 25 gauches, esa G significa los gauches, la cual es la medida de grosor de la aguja, así como nosotros decimos centímetros, decimos milímetros, ya. O sea, un gauge es la medida del grosor de la aguja, la cual es igual a 0.02 milímetros, ¿ya? O sea, un gauge es igual a 0.02 milímetros, chicos. Tenemos el de 25 gauches, color naranja, el de 27 gauches, color gris, el de 23 gauches, color celeste o azul, 18 gauches, el rosado, 21 gauches, el verde, 22 gauches, la negra. Entonces, chicos, normalmente acá, entonces nos guiamos por los colores, ¿no? El personal médico normalmente, obviamente tenemos que saber cuánto mide cada uno, pero lo más fácil es aprendérnoslo por los colores, pero para fines prácticos en su parcial, tienen que aprender color más medida, ¿ya? Porque eso también de cajón va. Entonces, según su experiencia, chicos, cuando ustedes alguna, porque siempre me imagino que alguna vez le han tenido que aplicar alguna inyección en la nalga o una intramuscular, ¿se dieron cuenta o se acuerdan qué color o qué grosor de jeringa intramuscular ojo les ponían? ¿Se acuerdan de qué color, naranja, gris, celeste, rosado, verde o negra? ¿Se acuerdan? La verde. La verde, ¿no? La de 21 gauches, perfecto. Entonces, la verde es la que usamos, mejor dicho, siempre para intramuscular. Chicos, eso no se olviden, porque esa pregunta también, lo más probable es que lo hagan, ¿no? ¿Cuál, qué grosor y longitud de jeringa se utiliza para la vía intramuscular? ¿Ya? La verde, la de 21 gauches por 11 y medio, por 11 pulgadas y media. ¿Ya? Entonces, continuamos. ¿No es, miren? Aquí está. Acá tenemos los tipos de agujas, como les había comentado, miren, la gris, de 27 gauches, la de 25 gauches, la de naranja, 23 gauches, la celeste, 22 gauches, la negra y la 21 gauches, la verde, ¿no? También van a ver brándulas o catéter, las cuales, estas las vamos a usar para las vías endovenosas, ¿ya? Obviamente, ¿por qué? Porque no vamos a poner estas agujas, sino vamos a poner los catéteres o brándulas, o los famosos abocats, si es que ustedes alguna vez le han puesto una vienda venosa. Acá también tenemos por colores, ¿ya, chicos? Y cada color va a estar prescrito para un, para situaciones específicas. Ojo, también puede variar dependiendo del tipo de vena que tenga el paciente, mucho también depende del tipo de vena que tiene el paciente. Y tú me dirás, Sandra, ¿cómo que el tipo de vena que tiene el paciente? Hay personas las cuales tienen sus venas súper marcaditas, tú les levantas el, te dan su bracito y tú ves su vena ahí que está enorme. Entonces, asú, qué bonita, qué bonita vena para, lo metes al toque y no falla. Pero hay otras personas que por más de que tú le ligas, de que hacen puño, tú estás así golpeando su brazo, no, 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 no ves la vena, no ves. O si la ves son demasiado delgaditas, entonces, si tú no ingresas el catétero en la boca de manera correcta, si se te escapa la vena, ya rompiste su venita. Entonces, ya no vas a poder volver a inyectar ahí, vas a tener que buscar otra vena. Entonces, acá tenemos la amarilla, el catétero amarillo de 24 guauches. ¿Se usa para qué? Para infusiones de corta duración, en pacientes geriátricos, en los abuelitos, porque sus venas son más delicadas. Y en pediatría y neonatos, ¿ya? Para los bebitos, para los niños también, porque sus venas también son más delicadas, ¿no? Luego tenemos el de 22 gauches, las cuales son para medicaciones, transfusiones o fluidos. Luego tenemos la de 20 gauches, que es la rosada. También medicaciones, transfusiones o grandes volúmenes de fluidos. Luego tenemos la de 18 gauches. Dime. Disculpa. Dime. Tenemos velocidad de PM ahorita. Ahí ya. De 7,5 y 40, sí. Ya, chicos, ya. Con actos... Gracias. 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 Sandra. Disculpa. Yo acabo el pasito. Ya. Listo. Listo, chicos. Entonces. como les había comentado como les estaba comentando, mejor dicho si me escuchan, ¿cierto? ¿sí? ¿sí? ya, listo entonces, ¿dónde me había quedado? si me prestaron atención cuando le estaba diciendo de los catéteres, ¿no? los colores entonces, bueno, para repasar al toque nomás tenemos el catéter amarillo, el cual lo usamos para pacientes pediátricos, para neonatos neonatos, ¿a qué me refiero? recién nacidos ¿ya? hasta el día 28 de vida pacientes geriátricos, abuelitos e infusiones de corta duración luego tenemos el catéter celeste de 22 gauches el cual lo usamos para medicaciones transfusiones, fluidos la de 20 gauches, la de color rosado son medicaciones, transfusiones grandes volúmenes de fluidos 18 gauches, la verde que normalmente lo usamos para nutrición parenteral periférica ¿ya? para transfusiones también y grandes volúmenes de fluidos tenemos el de 16 gauches el gris o el plomo la cual se usa para quirófano o para emergencias o para transfusiones y la de 14 gauches y la de 14 gauches la naranja también para quirófano emergencias y transfusiones ya hay que recordar que la higiene de manos y también la manipulación aséptica de los catéteres que debemos usar de manera aséptica estos catéteres estas brándulas para así poder evitar complicaciones en nuestros pacientitos jeringas vamos a tener jeringas de diferentes tamaños vamos a tener jeringas de 60 ml de 25 ml de 10 ml de 5 ml de 3 ml y de 1 ml ¿no? de 1 ml también ml son mililitros por si acaso chicos entonces acá tenemos las partes del equipo de venoclisis ¿no? ¿cuáles son las partes? voy a tener la llave reguladora el conector la cámara de cuentagotas como podemos ver acá en la imagen voy a poner mi puntero la cámara de cuentagotas este de acá es un huequito normalmente de color como un taponcito el cual es el sistema de ventilación tenemos el casquete el punzón el cual cuando vamos a meterlo en el suero la vía todo el cablecito y el punto de inyección o tubo de goma ¿ya? inyectables inyectables entonces acá y venoclisis ¿no? vamos a tener nosotros que regular el goteo a través de nuestro equipo de venoclisis y para esto hay una fórmula la cual nos va a nosotros permitir calcular el goteo que nosotros vamos a infundir porque así se llama infundir o sea ingresar pero el término correcto es infundir para poder lograr el pasaje de un determinado volumen de la solución endovenosa entonces ¿cuál va a ser mi fórmula? ¿alguien se lo sabe chicos? ¿alguien se lo sabe? ¿cuál es mi fórmula de goteo? ¿se acuerdan? volumen entre 3 por tiempo perfecto volumen ¿y ese volumen ¿en cuánto va? ¿en ml? ¿va en en litros? ¿en galones? ¿cuánto va? en mililitros ya ¿y el tiempo? ¿en minutos? ¿o en cuánto va? en horas perfecto listo entonces nunca se olviden chicos goteo por mil minutos es igual a volumen en mililitros entre la constante que es el 3 por el tiempo en horas ¿ya? entonces acá tenemos un ejemplo ¿no? por ejemplo nos dice que queremos pasar mil quinientos mililitros de CLNA al 9% significa cloruro de sodio al 9% la cual es lo normal el cloruro siempre es el cual lo ponemos a esa a ese porcentaje dice por bien dovenosa en 24 horas entonces calculamos aquí tenemos mil quinientos ml ya este voy a achicar mi pantalla aquí está entonces nosotros ponemos acá ¿no? mil quinientos mililitros sobre dice 24 horas ¿cuántos minutos chicos hay en 24 horas? con 24 horas chicos ¿cuántos minutos hay? una hora tiene 60 minutos ¿cuántos minutos hay en 24 horas? mil cuatrocientos cuarenta minutos ya chicos multiplican 60 si una hora tiene 60 minutos 60 por 24 mil cuatrocientos cuarenta y nos están dando que es mil quinientos mililitros entonces yo divido ojo divido ¿cuánto me sale chicos? mil quinientos entre mil cuatrocientos cuarenta chicos ¿cuánto me sale? ¿cuánto me sale? chicos ¿cuánto me sale? si divido mil quinientos entre mil cuatrocientos cuarenta uno punto cero cuatro ya muy bien uno punto cero cuatro ml por minuto ya entonces acá que debo recordar un ml siempre equivale a veinte gotas entonces si pongo uno punto cero cuatro por veinte ¿cuántas gotas me sale chicos? multipliquen uno punto cero cuatro por veinte ¿cuánto me sale? veinte punto ocho veinte punto ocho redondeando veinte punto ocho entonces aproximadamente veintiún gotas por minuto muy bien chicos ajá eso por favor no se olviden ya entonces yo voy a dejar a ustedes un ejercicio me lo resuelven ahorita vamos a ver es lo mismo ya saben cómo se hace quiero pasar a ver dos mil ml de cloruro de sodio de un 9% por viendo venosa en doce horas ¿cuántas gotas por minuto tengo que darle chicos? el que tiene su respuesta me la dice chicos resuelvo dos mil mililitros de cloruro de sodio al 9% por viendo venosa en doce horas ¿cuántas gotas por minuto tengo que darle a mi paciente? ya chicos yo ya lo saqué ¿cuánto es? ¿cuántas gotas por minuto? una gota por minuto ¿una gota segura? aplica aplica la anterior la anterior fórmula y sí ya ¿alguien más chicos? 1.4 1.4 gotas por minuto ah no ya miren chicos no se confundan ya vamos a repasarlo vamos a hacerlo otra vez miren mi pantallita ¿cuánto? 28 gotas por minuto no no se preocupen yo también me equivocaba es normal lo voy a enseñar ¿54 gotas? casi 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 por ahí 55 gotas sí 55 muy bien ¿por qué? ¿cómo lo has sacado? a ver cuéntame ¿qué has hecho? para sacar 55 gotas 2000 mililitros en 720 minutos muy bien ya muy bien muy bien entonces chicos miren nunca se olviden te estoy diciendo 2000 mililitros de cloruro de sodio al 9% 2000 ml hasta ahí todos estamos bien ¿cierto? todos bien hasta ahí hasta el 2000 ml ya sí supongo que sí ya tenemos 12 horas chicos ojo no les estoy diciendo 24 horas 12 horas ¿cómo sé cuántos minutos hay en 12 horas? una hora tiene ¿cuántos minutos? 60 60 entonces me están pidiendo 12 horas entonces multiplico 60 por 12 ¿cuánto me da 60 por 12? 720 muy bien 720 minutos ya ese supongo que ha sido el error de la mayoría que ha puesto 1440 tienes que mirar muy bien cuántas horas se están dando 720 minutos entonces yo he divido 2000 entre 720 ¿cuánto me da? ¿cuánto me da chicos? 2.77 mililitros 2.77 mililitros por minuto pero entonces yo recuerdo de que mi base teórica siempre va a ser así va a ser así un mililitro es igual a 20 gotas siempre pero yo tengo 2.77 mililitros entonces por ende hay más de 40 gotas si hay 2 mililitros y cada ml vale 20 gotas entonces yo aplico mi multiplicación ¿no? multiplico 2.77 por 20 que vale cada ml ¿cuánto me sale? ¿cuánto me sale? 55.4 perfecto 55.4 entonces aproximadamente 55 ¿no? porque lo redondeo está menos de 5 lo redondeo 55 gotas por minuto ¿ya chicos? siempre acuérdense vean bien la hora ese era mi truco para que yo quería ver cómo si si se daban cuenta no 12 horas les dije es diferente si yo le digo 24 horas ahí si es 1400 si por ejemplo les ponen 8 horas ah multiplico 60 por 8 una hora siempre va a tener 60 minutos depende de la cantidad de horas incluso les pueden venir en sus casitos les pueden decir aplicar este glóbulo de sodio en 2 horas ¿cuántas gotas por minuto? ¿ya chicos? entonces hasta ahí está claro tienen bien claro la fórmula porque ojo chicos quiero que esto me entiendan muy bien la fórmula porque eso les va a venir en el parcial si entendieron ¿no? o quieren un ejercicio más de práctica podría ser un ejercicio más ya ya chicos no hay problema a ver queremos pasar chicos 3500 mililitros de cloruro de sodio al 9% por vía endovenosa en 6 horas ¿cuánto saldría? ¿cuántas gotas por minuto? 194 gotas 194 gotas por minuto ¿siento cuánto? 194 muy bien 194 ¿todos los demás también les salió 194 chicos? sí ¿sí? ya muy bien muy bien chicos ya obviamente nunca en la vida nunca nunca en la vida real vamos a poner 194 gotas por minuto pero les dejé este ejercicio para que ustedes puedan resolverlo porque el chiste es que aprendan la fórmula bien ya es fácil es fácil esto entonces vamos a repasarlo para lo que no hicieron ahora 3500 ml entre 6 horas 6 por 6 36 360 minutos entonces acá sería 3500 entre 360 9.72 entonces 9.72 ml por 20 que vale cada ml 20 gotitas sería 194 punto 4 aproximadamente 194 ¿no? gotas por minuto nunca se olviden chicos poner gotas por minuto ¿saben por qué? porque se pueden ahorrar muchos problemas cuando y no necesariamente para el examen sino para en su vida práctica cuando ya estén yendo a un hospital porque ustedes ponen 194 y el enfermer le dice ¿124 qué? y le van a volver a hacer la receta le van a decir hago otra vez la receta está mal hecho solo por no poner gotas por minuto y chicos hay que especificar siempre entonces chicos continuamos van a ver presentación de medicamentos inyectables las cuales pueden venir en ampollas o sea el vidrio listo para ser aplicado como vemos acá con el puntero ya como acá y los viales o en frasco las cuales son varios 12 de solución o medicamento que viene en polvo la cual nosotros vamos a mezclarlo con agüita dependiendo ellos no van a dar el agua fisiológica por si acaso no agua de caña entonces otras sustancias las cuales vamos a poder administrar vía endovenosa cuáles son soluciones cristaloides o sea soluciones que contienen agua electrolitos y azúcares en diferentes proporciones soluciones y derivados por ejemplo los almidones la albúmina sangre y derivados también cuando estamos haciendo transfusión de sangre donación de sangre cuáles son las generalidades de la inyectoterapia ya en primer lugar inyectar el medicamento de manera lenta ¿por qué lenta? para que haya una mejor absorción segundo si esta sustancia es oleosa vamos a dar masaje presionando por un minuto en tercer lugar si es una sustancia acuosa solamente lo presionamos sin frotar ya ojo vacunas no se frotan chicos ya tener cuidado también al momento de colocar una sustancia a la vena y el bisel siempre tiene que estar hacia arriba nunca hacia abajo apenas ustedes vayan a inyectar algún algún medicamento van a usar una jeringa bisel hacia arriba lo primero que ustedes tienen que darse cuenta bisel hacia arriba chicos ya ¿cuáles son los usos más comunes de vía parenteral? la intradérmica o subdérmica ¿cuáles son los usos más comunes para la prueba de mantoux? ¿se acuerdan o alguien sabe qué es la prueba de mantoux? ¿se acuerdan? de tuberculosis no o sea dime el ejemplo más ¿cuál es lo más común para usar la prueba de mantoux? ¿cuáles son los usos ¿alguien chico se acuerda? hay una no oye si está bien la de tuberculosis pero hay un uso un poco más más común que eso ¿cuál usamos? no sé si han hecho alguna vez se han hecho una prueba alérgica ¿se han hecho? ¿no han visto de que para ver si son alérgicos a una a un medicamento se lo ponen en el antebrazo y ven si fuera una pápula y de que si es que se le enroncha son alérgicos dio positivo que son alérgicos y si no porque no son alérgicos no yo nunca me la he hecho yo tampoco ya bueno es muy es muy frecuente esta prueba ¿ya? es normalmente conocida como la prueba de mantoux o prueba de tuberculina ¿ya chicos? es una forma de ver si la persona está infectada de micobacteria o tuberculosis sí pero también es usado para ver si la persona es alérgica o no algún medicamento ¿ya chicos? ¿qué más? pruebas cutáneas anestésicos locales la subcutánea tenemos para inyectar insulina heparina vacunas otro fármaco ya sea sorbutamol adrenalina escopoamina analgésicos opioides intramuscular vacunas fármacos como analgésicos antiinflamatorios antibióticos neurolépticos corticoides intravenosa ¿no? medicación urgente como la naloxona la adrenalina la glucosa hipertónica etcétera etcétera ¿no? o fármacos para poder diluir en suero entonces chicos si yo les pregunto tengo estas cuatro vías ¿cuál es la vía la cual tiene efecto más rápido en mi paciente? si yo tengo ojo un paciente el cual está convulsionando ¿cuál de o sea cuál de estas vías cuál de estas cuatro vías ustedes usarían para aplicar el medicamento una intradérmica una subcutánea intramuscular o una intravenosa intravenosa muy bien es la intravenosa o endovenosa ya ambos están bien dichos por los dos se puede decir es normalmente para medicación urgente ya chicos aparte ¿por qué medicación urgente? porque ustedes bueno más adelante lo van a entender que los medicamentos para que haga efecto tienen que llegar al torrente sanguíneo o sea a la sangre por los otros lados se demora más en llegar porque tiene que pasar ciertos van por etapas de lugares y lugares al último llega la sangre pero si ustedes están aplicando el medicamento de frente en la sangre el efecto va a ser casi inmediato ya no va a durar más no se va a demorar más de 15-20 minutos en segundo lugar tenemos la intramuscular con efectos más rápidos la intramuscular normalmente demora media hora 40 minutos la intravenosa 10 minutos 15 a lo mucho ya chicos eso no se olvide acá les había dicho ¿no? como les había comentado la intramuscular ángulo de 90 grados pregunta fija subcutánea ángulo de 45 que va al tejido celular subcutáneo o sea a la grasa la endovenosa o intravenosa ángulo de 25 grados en la vena y la intradérmica o subdérmica de 10 a 15 aquí se hay una contradicción hay libros los cuales no sé si incluso ustedes han visto de que sale ángulo de 0 hay otros libros que dicen ángulo de 10 a 15 acá mi recomendación personalmente es que sigan lo que dice su diapositiva en su diapositiva les han puesto 0 o de 10 a 15 0 0 ¿ya ven? entonces guíense chicos de sus diapositivas porque al final cualquier reclamo que puedan hacer en el examen tiene que ser en base a las diapositivas pero para que ustedes sepan ¿no? algunos libros dicen de 10 a 15 y otros a 0 ¿por qué? ¿por qué no? ¿por qué? ¿por qué hay muchos libros que no ponen a 0? porque miren incluso la imagen acá de la intradérmica 0 es que la guz o sea la jeringa esté plana y no nunca nunca vas a poder inyectarlo que la jeringa esté plana en la piel por eso hay un ligero ángulo de 10 a 15 ¿ya? pero como les dije como les vuelvo a repetir los fines prácticos y su teoría dice 0 pónganle 0 en el examen 0 grados ¿ya? entonces acá tenemos la intradérmica ¿no? como su nombre lo indica se aplica en la dermis se utiliza para diagnosticar la sensibilidad a algunas sustancias que pueden producir reacciones alérgicas como les había comentado la intraderma o reacción de pantobux o PPD se coloca en la cara anterior del antebrazo como les comenté en el tercio medio de este ¿no? la vacuna contra la tuberculosis se coloca en el tercio superior del brazo si ustedes se tocan el brazo derecho porque esta vacuna siempre va en el brazo derecho cuando ustedes recién han nacido van a sentir ¿no? en la parte superior casi llegando al hombro ¿no? ahí está su cicatriz ¿no? el que le han puesto su vacuna de la tuberculosis la forma la forma de colocación es con una aguja en ángulo cero si dice volumen máximo de 0.3 ml ¿no? por lo general se aplica ¿cuánto se aplica? 0.1 ml la jeringa empleamos la de 1 ml ¿no? ya que el volumen que hay que ministrar normalmente no supera los 0.3 ml agujas vamos a emplear una aguja para poder cargar la sustancia y otra para inyectarla intradérmicamente ¿no? del calibre de 25-26 gauchos y bisel corto ¿ya chicos? entonces este punto también era importante que se los quería decir cuando nosotros vamos a aplicar cualquier inyección cualquier ampolla vamos a utilizar nosotros vamos a tener que usar dos jeringas dos agujas perdón dos agujas ¿ya? pero la aguja es esto y la jeringa es esto vamos a cambiar la aguja necesitamos dos agujas ¿por qué? me voy a decir Sandra ¿por qué? ¿por qué voy a gastar dos agujas? la primera aguja va a ser para poder ingresar el medicamento a mi jeringa luego agarro boto mi jeringa boto mi aguja perdón boto mi aguja y luego cambio pongo una nueva aguja para recién introducirla en la en el glúteo o en la venda de mi paciente ¿por qué? porque el bisel que es esto de acá lo de metal que es lo que ingresa a tu cuerpo tiene filo es como un cuchillo algo así mientras más vas usando el cuchillo va perdiendo filo acá también estas agujas son de uso único ¿vas a poder volverle a poner a otro paciente ventral? sí pero va a ser más doloroso para el paciente ojo ya porque no va a tener el mismo filo cuando esté cuando está nuevo entonces para evitar eso nosotros usamos dos agujas zonas de aplicación intradérmica miren acá les he puesto una imagen para que ustedes se puedan guiar donde son las zonas donde nosotros podemos administrar sustancias de manera intradérmica cara anterior del antebrazo cara anterior y superior del tórax cara anterior y cara superior del tórax parte superior de la espalda acá también y aquí les he puesto un video de cómo poner una inyección intradérmica para que no se olviden chicos vamos hola como estás en este video te voy a enseñar a cómo poner una inyección intradérmica es la inyección más fácil que he hecho y no tendrás problema al aplicarla lo único que ocuparás es algodón una jeringa de insulina el medicamento que tú vas a administrar y nada más un ejemplo de una inyección intradérmica es cuando se le ponen a los bebés la bsg para la tuberculosis así como una variedad de medicamentos vamos con la técnica lo que nosotros vamos a ocupar va a ser una jeringa de insulina vamos a aplicar la inyección intradérmica que va a 15 grados con el bisel hacia arriba recuerda los momentos de asepsia de arriba hacia abajo del centro a la periferia de lo distal a lo proximal en este caso voy a hacerlo de lo distal a lo proximal vamos a pasar una y después vamos a darle la vuelta al algodón y vamos a pasarle otra nada más nosotros vamos a sujetar la piel y vamos a ingresar 15 grados vamos a formar una pápula nosotros vamos a sacar la que venga y no vamos a machurar nosotros podemos ver que se formó una pápula en su piel en la piel en la dermis este medicamento sirve para que se reabsorba a las siguientes capas de la piel y aproximadamente entre 20 y 30 minutos va a desaparecer la pápula nosotros vamos a observar que no hay enrojecimiento que no hay asapullido y que al paciente no se le forme un hematoma podemos ver la pápula y esta sería la técnica que no hay enrojecimiento 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 Espero que te haya gustado el video Que te haya servido esta técnica Hay muchísimos videos aquí Que te muestran la misma técnica De diferente manera Pero espero que te haya servido mi video Suscríbete, te dejo un video por acá Y nos vemos mañana Con un tema que me pediste mucho Listo chicos Listo Luego tenemos en segundo lugar La vía subcutánea Donde aplicamos el medicamento O sustancia en el tejido subcutáneo Como el mismo nombre lo dice El cual es el tejido graso La grasita o el tejido adiposo La absorción obviamente es mucho más lenta Posee menos receptores nerviosos en la piel Cuando la aguja está en el lugar de la inyección La cual es relativamente indolora El volumen máximo de líquido Que podemos inyectar por esta vía Es de 1.5 mililitros a 12 mililitros Jeringa normalmente usamos la de 1 o 2 mililitros Las agujas Utilizamos Una para cargar la medicación Como les había dicho Y otra para inyectarla de manera subcutánea El calibre de 25-27 gauches ¿Dónde podemos aplicar la subcutánea? ¿Dónde podemos aplicar la subcutánea? Tercio medio de la cara externa del músculo Del muslo, perdón Tercio medio de la cara externa del brazo Zona superior de la espalda La escapular La cara anterior del abdomen La perimbilical En ángulo de 45 grados Y aquí hay un medicamento El cual es muy famoso Que incluso le pueden preguntar ¿Qué medicamento solemos Solemos, mejor dicho O los pacientes suelen Administrarse vía subcutánea ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda? ¿Insulina? Muy bien, la insulina Exacto Perfecto Entonces acá, ¿no? Otro video de técnicas de inyección subcutánea Chicos Técnicas de enfermería CER Como sabes, bienvenidos a este nuevo video educativo En el cual les hablaré sobre la técnica de inyección subcutánea Mombo 036-SSA2-2012 Los materiales son los siguientes Solución inyectable Alcohol, algodón, jeringas y bote RPBI A continuación, veamos el video Abrimos el enfoque de las jeringas del calibre 27x3 En este momento tomamos la aguja del calibre 22x32 Que es el que nos va a servir Para cargar la solución Se encapuchamos Tomamos la solución Y cargamos los mililitros Y cargamos los mililitros Que se van a aplicar Volvemos a encapuchar Y aspiramos un poquito Para el cambio Nuevamente de aguja Que es el que nos va a servir Para la aplicación De la solución Despejada la piel Realizamos la asepsia De arriba Hacia abajo Desencapuchamos Siempre cuidando Que el bisel de la aguja Ponte hacia arriba En un ángulo De 45 grados Con la mano no dominante Estiramos la piel Con el dedo índice Y pulgar Introducimos Completamente La aguja Y fijamos Aspiramos El émbolo Para verificar Que no le hayamos dado Con vaso sanguíneo Aplicamos Completamente La solución Retiramos La jeringa Y Ponemos La torunda Sin dar Algún masaje Listo Muy bien chicos Yo creo que Este video También ha sido claro Muy claro En la forma Como debemos Administrar Tercer lugar Tenemos la Vía intramuscular ¿No? La cual Podemos utilizar Los músculos El glúteo Y el deltoides El deltoides Perdón Y lo usamos Para aplicar Sustancias oleosas Antibióticos Antipiréticos Etcétera ¿No? Existen al menos Dos métodos Para la correcta Aplicación De un intramuscular Acá por favor Quiero que me presten Mucha atención Ya chicos Porque este tema También es muy importante Y que Fijo también Les viene En su parcial En primer lugar Tenemos la regla De los cuadrantes ¿Cuál es esa regla De los cuadrantes? Me van a decir Dividimos Nuestra zona glútea En cuatro cuadrantes Y la zona de aplicación Es el cuadrante Superior Externo En cualquiera De los glúteos Sea derecho O izquierdo Entonces Miren acá la imagen Determinamos la zona En la cual vamos a aplicar La inyección O sea Yo quiero mi nalga derecha Mi nalga derecha La veo La divido en cuatro Toda mi nalga En cuatro Mi cuadrante Superior Externo Lo de acá Lo negrito Acá aplico mi inyección Voy a mi nalga izquierda Lo divido en cuatro Cuadrante superior Externo Lo de negrito Ahí aplico mi inyección ¿Y qué hago? ¿Qué más hago, Sandra? Palpo el músculo Y empiezo a limpiar Utilizando el alcohol El algodón Con alcohol ¿No? Limpio en forma de caracol Y O sea En caracoles De dentro hacia afuera Giro así hasta afuera Una nada más Y luego introduzco La aguja En 90 grados O sea De manera recta Y vertical Con el bisel Arriba Ahora Les doy Un consejo Personalmente Antes De Ingresar Una aguja En cualquier lado Intramuscular Subcutamia Intradérmica Primero ¿Qué hacemos? ¿Saben qué se hace? Antes de ingresar El medicamento ¿Alguien sabe? ¿Saben? ¿Saben qué hacemos Antes de empezar Ya a ingresar El medicamento Cuando ya Ojo La aguja Ya está dentro De mi paciente ¿Qué hago Antes De poder ingresar El medicamento? Aspirar Muy bien Aspiramos ¿Por qué aspiramos? ¿Por qué creen? ¿Por qué aspiramos Antes? Para ver si hay sangre Y si hay sangre ¿Qué te dice a ti? ¿Qué cosa creerías? ¿Qué harías? Tú le pinchas A tu paciente Estás poniendo Inyección intramuscular Y sale sangre Cuando aspiras ¿Qué haces? Le sigues poniendo El medicamento Lo retiras Ya no le pones Le dices Regrese mañana ¿Qué le dices? ¿Qué haces? Se retira Se retira ¿Y luego qué hago? Me voy a llorar En otras zonas Muy bien Muy bien Entonces Primero aspiro Veo que hay sangre ¿Qué significa? Que probablemente Haya tocado un vasito Nada grave Lo retiro Cambio nuevamente La jeringa Mi aguja Perdón Cambio la aguja Porque ya perdió filo Al momento de ingresar El paciente Y Le aplico la inyección En otro lado En la nalga En la nalga Del costado Puede ser así En otra nalga ¿No? O incluso puede ser En la misma nalga Pero obviamente Ya tengo que ver Lo pongo un poquito Más separado Ahora Tengo una pregunta Para ustedes ¿Por qué Tengo que poner La inyección En el cuadrante Superior Externo? ¿Qué cosas Tengo que evitar? ¿Qué pasa Si yo le pongo La inyección En el cuadrante Inferior Izquierdo Por ejemplo Podríamos tocar El nervio asiático Muy bien ¿Y cuáles son las consecuencias De tocar el nervio asiático? Un dolor insoportable Y en algunos casos Adormecimiento De la pierna Adormecimiento Y también la persona Puede dejar de Caminar De manera irreversible ¿Ya chicos? No tanto el adormecimiento Sino la persona En verdad No va a poder caminar Nunca más Esa es La precaución Que nosotros Tenemos que tener Porque si obviamente ¿Qué hacen ustedes? Tú eres el paciente Y te aplica una persona La inyección intramuscular Te la aplica mal Toca tu nervio asiático Y luego tú te enteras Que ya nunca más Vas a poder caminar Lo demandarías ¿No? Estarías como loca O loca Queriendo que esa persona Pague por lo que ha hecho Porque ha hecho Es una negligencia Hacer eso Ese es el objetivo principal Normalmente Pierde la movilidad De la persona De esa pierna Cuando toca el nervio asiático Si es que se daña De una manera irreversible O bueno ¿No? A veces tienes Que lo tocas con las justas ¿No? Pero con mucha terapia Pero es el fin principal Es correcto Hay adormecimiento Hay dolor Pero también Nunca se olvide Lo último que les dije Que pueden llegar La persona puede Perder la movilidad De esa pierna De esa extremidad ¿Ya chicos? Entonces Acá Yo os he puesto Un video De Cómo aplicar La inyección Intramuscular Y sin dolor Todavía Bienvenidos al canal De youtube Aprende enfermería Hola a todos En el video de hoy Vamos a enseñaros A cómo poner Una inyección Intramuscular Sin dolor Los materiales Que vamos a utilizar Son Alcohol Para desinfectar La zona De punción Un inyectable Jeringas Agujas De carga Y de inyección Intramuscular Unas gasitas Y guantes Ahora Vamos a cargar La medicación Si os acordáis En uno de los Vídeos anteriores Utilizábamos Una jeringa Para abrir La ampolla Sin cortarnos ¿Vale? Y ya Vamos a cargar La dosis Con una aguja Distinta A la de punción La dosis En este caso Va a ser Un mililitro Vamos a pulgar Y le cambiamos La Aguja Listo para pinchar Bueno Ahora vamos a proceder Con la técnica Y como cualquier técnica Tenemos que ponernos Unos guantes Para que sea Lo más aséptica posible Vamos a abrir Unas gasitas Y le vamos A echar Un poquito De alcohol Antes de tocarlas Y ya Nos vamos Con el paciente Directos A pincharle Ahora vamos A pinchar Al paciente Le tenemos Que decir Que deje La pierna Del lado Donde vamos A pinchar Relajada Entonces Recordamos Que la zona De punción Es el cuadrante Superior Externo Del glúteo El cuadrante Superior Externo Del glúteo Es aquí Entonces Vamos a Limpiar Con el alcohol Cogemos Un poquito Luchamos Aspiramos Y metemos El líquido Despacio Apartamos La jeringuilla Dejamos Un poquito La gasa En el glúteo Del paciente Y No apretamos Simplemente Para que no salga Nada de sangre Muchas Muchas gracias No olvidéis Suscribiros Y dejarnos Un like Listo Entonces ¿Cómo aplicarlo? Aquí L我們的 No Ni No Ni Gracias. 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 Listo, chicos. Y luego tenemos la última vía que es la endovenosa. ¿Vale, chicos? La vía endovenosa. Entonces, este es el método donde inyectamos directamente a la circulación sanguínea la sustancia con un fin terapéutico, ¿no? Hay que considerar que este acceso al ser tan directo a la sangre debe ser utilizado con mucho cuidado, ¿no? Y verificar siempre que la sustancia sea correcta, la cual vamos a aplicar para la vía endovenosa, así como también la asepsia y la antisepsia respectiva. Los lugares para la colocación de una vía endovenosa son diferentes, son múltiples, ¿ya? Pero los más frecuentes son los miembros superiores, o sea, en los brazos, ¿ya? La vena mediana se encuentra a tres dedos de la flexura del codo y ahí se va a bifurcar en dos venas, ¿ya? Que continúa como la vena mediana, la basílica y la cefálica, ¿ya? La cefálica es la externa y la basílica es la interna. En la mano vamos a encontrar las venas metacarpianas y las venas marginales de la mano. Y la forma de colocación es un ángulo, también dicen, ¿no? De cero grados. Entonces, acá tenemos la anatomía. Un poquito nada más para que ustedes sepan. No se compliquen tanto con esto. Tengo mi vena basílica, como les había comentado, tengo mi vena basílica y se bifurca, ¿no? Acá tengo mi mediana cubital, acá tengo mi basílica del antebrazo y acá tengo mi vena cefálica del antebrazo, ¿ya? Una pregunta que me acuerdo clarito que me la hicieron en un pasito incluso de PBM. ¿Qué vena es la que normalmente? ¿En qué vena solemos poner? Ah, no, me estoy confundiendo. Eso creo que era del... Ya, bueno, pero igual. Normalmente, ¿en qué lugar solemos aplicar una inyección endovenosa? ¿Saben? Normalmente, ojo, no es que siempre. Normalmente. ¿En el antebrazo? Sí, pero ¿qué vena? Puede ser, ojo, como les había comentado, puede ser en cualquier vena, pero la más común es acá, miren, la mediana cubital o la mediana antembraquial. ¿Se dan cuenta que siempre les ponen el... No sé si se dan cuenta que siempre les sacan incluso la sangre de la parte media de la flexura de su codo, ¿cierto? De su antebrazo. Bueno, ya, pues ahí normalmente está la mediana cubital o la mediana antembraquial. ¿Ya? Ojo, varía mucho dependiendo de dónde encuentren también su vena. Pero normalmente son las más comunes, ¿no? Que sería bueno que se la... Que la tengan en cuenta, nada más. Y aquí un video de aplicación de medicamentos por venda venosa. Vamos a adelantar un poquito. Vamos a adelantar. El medicamento prescripto. Una bandeja o riñonera. Jeringa de 3, 5, 10 o 20 centímetros cúbicos según corresponda. Agujando venosa. Casas estériles. Líquido antiséptico. Contenedor rígido o descartador. Goma de ligar. Guantes de examinación. Y cinta. Primero, verificamos la indicación médica y los 5 pasos correctos en la administración de medicamentos. Luego, indagamos posibles antecedentes alérgicos a medicamentos. Luego nos realizamos el correcto lavado de manos. Y procedemos a realizar la preparación del medicamento. El cual se debe realizar en el área limpia. Montamos la jeringa en la aguja endovenosa. Luego rompemos la ampolla por el área marcada, utilizando una gasa embebida con alcohol. Aspiramos el contenido de la ampolla. Luego purgamos o retiramos el aire que contenga la misma. Y cambiamos la aguja utilizada por otra endovenosa. Descartando la primera en el contenedor rígido o descartador. Preparamos todo el material necesario para el procedimiento en una bandeja o riñonera. Y lo trasladamos a la unidad del paciente. Explicamos al mismo el procedimiento a realizar, tratando de mitigar los miedos y temores. Realizamos nuevamente el lavado de manos. Nos colocamos los guantes de examinación. Y colocamos la liga entre 8 a 10 centímetros, aproximadamente por arriba de la vena elegida. Y solicitamos al paciente que abra y cierre el puño de la manga. La zona donde se va a punzar requiere de una limpieza o asepsia mediante arrastre. Que empieza desde arriba hacia abajo con solución de alcohol iodado. Procurando siempre no tocar la zona limpia. Introducimos la aguja en el ángulo según la profundidad de la vena. Siempre con el bisel hacia arriba. Y siguiendo el trayecto venoso. Aspiramos lentamente para verificar el retorno venoso. Una vez verificado el retorno. Quitamos la ligadura. Y administramos lentamente el medicamento indicado. Al finalizar la administración del fármaco. Retiramos lentamente la aguja. Realizando una presión con gas estéril. En la zona de función. Por un minuto aproximadamente. Luego descartamos la aguja en un contenedor rígido o descartador. Y siempre es importante observar. Si el paciente presenta signos de reacción alérgica. O adversa al medicamento. Por último. Registramos el procedimiento realizado. Con la hora, fecha, fármaco administrado y vía de administración. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones que pueden haber, chicos, al inyectar algún medicamento? Puede ser, en primer lugar, tenemos el absceso, ¿no? Que en el tejido celular subcutáneo se presenta como una colocación, una colección local de pus. La cual es ocasionada por una mala asepsia cuando el equipo estaba estéril. ¿Ya? Normalmente se ve el absceso cuando aplicamos una inyección intramuscular o subcutánea. Luego tenemos el enfisema, que es cuando entra una burbuja de aire en los tejidos, ¿no? Con el tiempo el organismo lo reabsorbe y se ve también normalmente en administración subcutánea. La embolia gaseosa. Es una burbuja de aire la cual va a circular por toda la sangre como si fuera un cuerpo extraño, ¿no? Entonces, esta burbuja va a causar un grave daño en órganos como pulmón, corazón, cerebro. Normalmente la embolia gaseosa se ve en administración intravenosa. Luego, su fusión hemorrágica. Se ve cuando se rompe un vaso sanguíneo depositándose la sangre en los tejidos circundantes. Entonces, esta zona se observa morada y luego verdosa, ¿no? Hasta que desaparece con el pasar de los días, ¿no? Se ve en intramuscular y subcutánea. Y a qué me refiero a esta de acá, miren. Esta de acá, como les había comentado, su fusión hemorrágica normalmente es cuando inyectamos y cuando aspiramos sale sangrecita, ¿ya? Normalmente es que quede un moretón. Tampoco es que va a pasar algo grave, pero sí, obviamente, va a haber un moretón, ¿no? Ahí la persona va a decir, o sea, me ha aplicado mal la inyección. Luego, quinto lugar, extravasación médica mentosa. El medicamento acá lo que va a hacer es depositarse afuera de los vasos, ¿ya? Entonces, por ende, esta zona va a estar hinchada por muchas horas, ¿no? Esta extravasación médica mentosa la vamos a ver en vía endovenosa y también vía subcutánea. Luego tenemos la lesión de los nervios periféricos, donde el cual, mejor dicho, es producido cuando hay un roce del bisel, de la punta de la aguja, en un nervio, ¿ya? Lo cual va a causar dolor y parálisis, como les había dicho, parálisis del miembro afectado. Se ve en intramuscular. Luego la hipersensibilidad. Ay, se cambió. Hipersensibilidad, que es la reacción inadecuada luego de administrar un medicamento. Y se presenta como una reacción alérgica o incluso un shock anafiláctico. Luego acá tenemos, ¿no? La facitis necrosante, que es la complicación más grave. Si les preguntan, ¿cuál es la complicación más grave del uso de inyectables? La facitis necrosante. Entonces, ¿qué debemos recordar siempre? Que la administración de un medicamento por vía parenteral es irreversible, es invasiva. Entonces, nosotros, como médicos, debemos tomar todas las precauciones del caso, ¿ya? Ahora, si es que nosotros estamos bien entrenados, esta vía parenteral es muy útil. Pero, ¿cómo se llama? Si es que no lo aplicamos de manera adecuada, puede ser letal. Y eso sería todo, chicos, por la clase de hoy. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, chicos?